Yo era tu vaso Cuando te naces Como en la mañana yo era tu café Yo era una bella y esto era mi miel Con esta muy bien te lo juro bebé Yo te levantaba con tanto amor Yo te ayudaba a olvidar el dolor Yo fui el primero con verdadero amor El que te enseñó mejor Donde quiera que yo voy Yo siempre te veo Tú eras mi adicción Me droga y era tu fuego Quiero que te trate Con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba Porque está hecho de fuego Y es la nueva fortaleza Somos Voyager Music Quisiera empezar otro capítulo contigo Yo sé que es imposible Pero nunca me rajaré En encontrarte otra vez Y por ti amaré como antes Que triste me dejas con las ganas Pensé que era tuyo hasta el final Ay como quiero Presumete a mis papás Porque sé cuánto Dios te iba a amar No me queda que yo voy Yo siempre te veo Pero en mi adicción Me droga y era tu fuego Quiero que te trate Con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba Porque está hecho de fuego Pero en mi adicción No me queda que yo Gracias.